¡Suscríbete al canal! Me da un poco de pena hablarte por ser gordito Pero no me importa, tú eres algo bonito Mi corazón te ama y yo, yo no lo obligo Amor, quiero decirte que me encantas Tu corazón me gusta más cuando me amas Amor, quiero decirte que me encantas Tu corazón me gusta más cuando me amas Por favor ya dime si quieres ser mi novia Es que ser un segundo sin ti a mí me agobia A mí me encantaría que tú fueras mi novia Estar siempre contigo sería la gloria Solo tu decisión cambiaría la historia En la que yo te amo y tú eres mi novia No sabes cuántas ganas yo tengo de amarte Desde el primer momento en que te vi me enamoraste No entiendo cómo pero lo lograste Creo que nunca te imaginaste que yo fuera cantante Pero en este día mi corazón es el que lo hace Amor, quiero decirte que me encantas Tu corazón me gusta más cuando me amas Amor, quiero decirte que me encantas Tu corazón me gusta más cuando me amas Y es que tu bello rostro me enamoró Cuando vueltas a verme y tu boca sofreó Mi corazón es tuyo, te lo regaló Pero cuídalo bien porque no te separó Eres lo mejor que en mi vida ha pasado Y ahora no sé qué hacer estoy ilusionado Amor, quiero decirte que me encantas Tu corazón me gusta más cuando me amas Amor, quiero decirte que me encantas Tu corazón me gusta más cuando me amas Te quiero tanto amor que por ti haría lo que fuera Lo que usted quisiera y quisiera tenerte a mi lado Por siempre aquí estaré para ti No hay mejor momento en el que estoy junto a ti Sin ti yo no puedo vivir Eres parte de mi Y te quiero tanto yo no puedo estar sin ti No quiero saber que mi vida es para ti Y desespero si no te veo Sabes que soy feo Pero nadie te queda como yo Te quiero Por eso escribo canciones y corazones Rojos ojos que me notizan Eres más perfecta que la jornaliza Y es que mi vida sin ti no es nada Daría por acabado mi cuento de hadas Mi niña, mi previsita, mi amada Y a la ching*** con todo Por ti no me importa nada F.O.X. Tu son de Steve Records Ya te la sabes Gosec y Fox ¿Cómo dice Gosec? Amor quiero decirte que Me encantas Tu corazón me gusta más Cuando me amas Amor quiero decirte que Me encantas Tu corazón me gusta más Cuando me amas Es el Ello Yo Es el Ello Yo Es el Ello Y Es el Elloajo Niño Atención El Ellojes Atención Regres